Sigo con mi historia. Le llevé la droga a caballo a su territorio, que era una ciudad a dos horas de la capital, en cuya zona más pudiente estaba la casa de seguridad donde tendrían que haberme estado esperando. Pero ni caballo ni su gente estaban, no había quien me pagara. En su lugar me encontré con un anciano indígena y con otros dos indios con corte de pelo estilo militar, a los que decidí no presionar. Los soldados son hombres peligrosos que toman sus decisiones con las armas y no con el cerebro. Les dejo la mercancía, vuelvo mañana por la feria, les dije. Al día siguiente, aún no se pasaba el sol cuando toqué el timbre de la casa y el enorme portón fue abierto por el anciano, que ahora balbuceaba y arrastraba los pies al caminar. Detrás de él apareció uno de los indios de corte de pelo estilo militar. En cuanto el viejo se hizo a un lado, advertí que la ropa del indio estaba empapada de sangre. Los dos gatilleros que integraban escolta cortaron cartucho y apuntaron sus armas. Tranquilos, advertí con la boca seca y sintiendo como siempre en estos casos, que mi arma se volvía más pesada. Entonces el anciano, que seguía bien pasadón apuntó con la mano hacia la parte interior de la cochera. Espérenme afuera, ordené a mi escolta. Adentro había una camioneta negra de vidrios polarizados con la cajuela abierta. Esta también estaba llena de sangre. Un hombre obeso y de barba se acercó con una manguera y comenzó a rociar la cajuela de agua. Usted es caballo, le dije, ¿qué pasó aquí? ¿A poco me vas a decir que tan poquita sangre te espanta? Las manos me sudaban. Caballo se carcajeó y preguntó. ¿Y tú gente? El negocio es conmigo, no con mi gente. Pues tienes huevos para entrar aquí solo. ¿Por qué habría de tener miedo? Caballo se detuvo al escucharme. Apagó la manguera. Gente, gritó al resto. Ofrézcanle algo al señor. Estoy bien así, además no vengo a acabarme el cargamento. Vengo a cobrarlo. Caballo encendió un cigarro de marihuana con lo que supuse era cristal, pues olía a plástico quemado. Antes de darte tu dinero, déjate cuento por qué terminó mi camioneta así de cochina. Caballo había ganado terreno en el suroeste del país. En lugar de llevarla hasta el norte, distribuía la droga a narcomenudistas locales. Ya sé que esa región le pertenece históricamente a otro cártel, pero es el único lugar hacia donde se puede crecer. Cierta vez iba con mi escolta por la carretera que da a Guanajuato, cerca del aeropuerto de León, comenzó a narrar. Ahí me interceptaron, me rafaguearon con cuernos, mataron a mi gente y mi camioneta se salió de la carretera. Los culeros me dieron por muerto, pero lo que son las cosas, me salvó el no traer puesto el cinturón de seguridad. Estoy muy gordo para usar esa madre. Al volcarse mi automóvil, mi gordura me protegió arrojándome hacia los lados. Ahora, ¿sabes por qué no me encontraste ayer? Pues porque traje al cabrón que dirigí a los culeros que casi me matan aquel día. Al cabrón lo estuve cazando durante mucho tiempo y ayer por fin di con él, mi gente me marcó al radio muy temprano para decirme que ya lo habían levantado. El güey estaba cenando en un restaurante de mariscos que está a 4 horas de aquí. Tuve que ir por el ayer, mismo, por eso no estaba cuando viniste, aunque regresamos más o menos a la hora que te fuiste, hasta con su chofer. Apenas llegamos lo encueramos y lo amarramos a esta silla, la señaló. Entonces pedí que a su chofer le pusieran un trapo en la boca, que lo vendar de los pies a la cabeza y que lo metieran a un costal. Luego mandé colgarlo del techo de la cochera, justo frente a donde su patrón estaba amarrado a la silla, cogí un bate de béisbol y vergas. Hizo un gesto con el cuerpo similar al de un bateador. Le di al cabrón por todas partes. Dos de mis indios me ayudaron y la piñata nos duró unas dos horas. Cuando nos cansamos el güey ya estaba bien blandito. Mandé descolgar el costal y lo echamos en la parte de atrás de la camioneta. Durante todo este tiempo su patrón estuvo mirando. Estaba cagado de miedo. Entonces le ordené a uno de mis gatilleros que trajera unas tijeras podadoras y un cable de acero. Mi gatillero le cortó los dedos de los pies y luego los de las manos. Con el cable le corté la cabeza, que guardé en una bolsa en el congelador. Lo demás lo fuimos a vaciar en un lote baldío. Caballo me pagó íntegramente lo que habíamos acordado y me pidió una disculpa por el retraso. Poco tiempo después de que lo conociera, comenzó a acudir a las fiestas de tiburón, en las que hablaban de unir fuerzas y desplazar al cártel que controlaba el territorio que caballo había invadido. Tiburón estaba tan embelezado con los resultados del narcomenudeo que deseaba hacer suyas varias plazas de la costa del Pacífico. Yo los escuchaba atento, convencido de que no era una buena idea. En general, no era bueno seguirle el rollo a caballo. Se había pasado por los huevos las alianzas y no respetaba los territorios que otros se habían ganado con trabajo. Cuando la frontera con los Estados Unidos se endureció y muchos de los cargamentos que llegaban de Colombia empezaron a quedarse en México, nuestro cártel ya tenía los brazos extendidos sobre muchas ciudades del norte del país. El consumo terminó de dispararse. Por entonces había personal de la organización, incluidos varios sicarios, que recibían su sueldo en especie. El cártel cambió su modo de jalar sutilmente, dividió las plazas en cuatro zonas y consideró como el punto cardinal de estas los centros de las ciudades. Cada zona era controlada por lugartenientes, quienes a su vez dirigían células que se dedicaban a proteger y distribuir los cargamentos a los miles de narcomenudistas. Un fin de semana bastaba para vender un cargamento completo. La red de narcomenudistas había crecido al mismo tiempo que el poder de la familia de Elefante. Los narcomenudistas jalaban de manera independiente, pagando únicamente un derecho de piso al jefe, y se sentían comprometidos con tiburón, no tanto con Elefante. Este poder creciente envalentonó a mi compadre, que entonces quiso entrar en regiones donde nuestra organización no se había acercado. Caballo lo convenció que solo ganando terreno en estas plazas podría hacer contrapeso a la familia del jefe. Antes que nosotros, otros cárteles ya habían querido acaparar la venta a menor escala, por lo que las alianzas que Elefante tenía con otros cárteles se rompieron, dando lugar a terribles historias, de las cuales cuento aquí una que me tocó vivir a mí directamente. Un día recibí una alerta en el radio de uno de mil gatilleros, mientras conducía con una parte de mi escolta hacia la casa de seguridad donde entonces dormía. Después de la alerta oí un ruido, pero como tenía puesto el altavoz, no alcancé a reconocerlo. Adelante, respondí. Traigo la Cherokee, escuché. La Cherokee era la clave para advertir que mi gatillero no estaba solo, es decir, que estaba acompañado en la casa de seguridad. Era la clave, pues, para anunciar que había un peligro inminente y que debía mantenerme alejado. Utilizábamos la palabra Cherokee que era una de estas camionetas la que yo manejaba una vez que estuve a punto de ser aniquilado por un agente a quien no teníamos en nuestra nómina. Iba en la carretera cuando dos camionetas oficiales me cercaron y me rafaguearon después de que yo disparé. Por suerte, luego de que estrellé la Cherokee, los agentes que habían cerrado el paso no se quedaron a constatar si estaba vivo o muerto, aunque más bien no fue por suerte, sino porque estaban a punto de llegar otros agentes federales que si aparecían en mi nómina. Sobreviví gracias a estos últimos. Desde entonces Cherokee significó, en riesgo de morir. Tras recibir el mensaje que me había enviado mi gatillero, mandé una alerta a Tiburón. Le dije que había pedos. Inmediatamente miré por el retrovisor y vi que dos camionetas me seguían. Al llegar al siguiente semáforo, que estaba en rojo, me lo pasé y vi que una de las camionetas aceleró, giré en sentido contrario al de la casa de seguridad intentando escapar pero la camioneta terminó por encajonarme, el otro vehículo también llegó de inmediato. Ya valió verga, me dije. Se bajó un comando de 12 hombres con capuchas y armados con cuernos. Rafaguearon un costado de la camioneta y luego, en chinga, nos bajaron a putazos. Nos taparon la cabeza, nos echaron a la cajuela y arrancaron. Un par de cuadras más adelante escuché por el radiolocalizador una conversación en una clave que no reconocí. Solo entonces uno se dirigió a nosotros. ¿Quién es el yanqui? Ninguno de nosotros contestó e inmediatamente sentí un duro golpe en la cabeza. Cuando nos bajaron de las camionetas estábamos en una bodega, donde nos descubrieron los rostros, nos desnudaron, nos amarraron a unas sillas, nos taparon la boca y nos dejaron solos. En ese momento volteamos a miramos, mi gatillero estaba llorando. Ya valió verga, volví a decirme. 10 o 15 minutos después entró el comando a quitamos los trapos de la boca. ¿Quién es el yanqui? Preguntó el más alto y gordo, quien aparentemente era el jefe de la célula. El que estaba a su izquierda sacó unas tijeras de podar y un cable de metal, sí, unas tijeras y un cable de metal, mientras el de la derecha empezó a darle de putazos en la cara a mi escolta. Ahorita mismo se van a confesar, culeros, ¿quién de ustedes es el yanqui? Ninguno, repliqué. No me pendejes, pinche joto de mierda. Tú eres el yanqui, pinche vato cagado. El cabrón que traía las tijeras lo interrumpió. Dijeron que el yanqui era gordo y de barba y este güey está flaco y lampiño yo creo que el otro es el yanqui. El chamaco chillón. Respondió, antes de dirigirse a mi escolta, a ver, pinche gordo mugroso, no que muy vergas. Tú eres el yanqui. Mi escolta no contestó. Le volvieron a tapar la boca. Luego le limpiaron las lágrimas y comenzaron cortarle los dedos. Cuando terminaron con sus manos lo decapitaron. Luego el gordo alto se dirigió a mí, viste cómo terminó tu patrón. Ese no era el yanqui, era mi escolta, respondí. Pinche vato cagado, escolta mis huevos empezó a dar de putazos en la cabeza hasta que lo interrumpió una alerta de su radiolocalizador. La conversación que vino entonces apenas duró medio minuto. Cuando cerró su radiolocalizador, el hombre se me acercó, de la que te salvaste. Volvieron a ponerme la capucha, me montaron a la camioneta y arrancaron. Cuando me descubrieron la cabeza se habían detenido en frente de una delegación de policía, en cuya entrada me tiraron. Los municipales de ahí me comunicaron con mi gente y me escoltaron de vuelta a mi casa de seguridad.